El concurso de señorita juventud busca que cada vez más mujeres se motiven a participar en este tipo de concursos de belleza. Es la finalidad que se busca por parte de la secundaria al realizar este tipo de eventos. Así lo compartió y coincidió la titular de la dirección de turismo en el municipio de Acatlán de Juárez, Alejandra Valerio Arenas, quien fue invitada como parte del cuerpo de jurados de este evento que se realizará en la secundaria Valentín Gómez Farías de Acatlán de Juárez y que tendrá la final este próximo jueves. Así es Alejandro, agradezco la oportunidad a los organizadores de la escuela secundaria Valentín Gómez Farías que como parte de representación del ayuntamiento me hicieron la invitación como directora de turismo a participar en el jurado. me siento muy contenta, muy satisfecha con la participación de todas las chicas y me gusta mucho que se realicen este tipo de eventos que son una plataforma para las chicas, hoy por hoy es una formalidad para ellas aquí en la escuela. ¡Gracias! Pero pues más adelante nos van a representar también a nivel estado, entonces como directora de turismo es muy importante que también le demos la oportunidad a las chicas y seguirlas motivando para que crean en sí mismas y nos representen tanto físicamente como intelectualmente. Entonces pues muchas felicidades a las chicas y yo estoy muy feliz de estar aquí, el próximo jueves a las 9 de la mañana se va a llevar la segunda etapa de este certamen, entonces aquí nos vamos a ver, los esperamos a quien guste, no sé si puedan tener todavía acceso pero aquí los esperamos y estamos muy contentos de participar y éxito para todas las chicas, felicidades por confiar en sí mismas y pues invitar a las demás para que se animen y sigan participando en este tipo de eventos.